Hola, buenas chavales, ya estamos aquí Nuevo vídeo del modo francotirador Bueno, vamos a ver esta vez en carrier Me he salido de la partida porque no me gusta jugar con los mismos Pues ahí dos o tres partidas seguidas, ¿no? Siempre pues suelo salir y buscar otra partida Pero me han puesto pues la misma que acabo de grabar Pero bueno, vamos a ver en este mapa Que sí que puede salir una rachita ahí un poco más larga, ¿no? Al ser el mapa más grande, pues Puedes ir más despacio Los respawns no son tan bestia, ¿no? Aunque si te metes demasiado Que es lo que suele pasarme, ¿no? Que avanzo demasiado y es una locura Madre mía, ¿cómo reparte esto? Creo que lleva el fuego rápido y no veas Sí, sí que lo lleva, sí Vamos, vamos, vámonos de ahí Vamos a ir ahí todo el rato Vale, van por debajo A ver si me da tiempo a recargar Vale, sí ¿Dónde está? Uf, me ha faltado Vale, va a cambiar ya Tengo que ir con cuidado también Joder En eso, en el momento que cambia de arma Porque si voy ahí a saco y Me pone Toma De impacto directo Venga, a ver si los pillo por esta zona No sé muy bien por dónde ir con esto La zona donde no me podría andar a lo mejor es ahí arriba ¡Eh! Toma ¡Ay! Toma Madre mía Madre mía A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está este? Venga, este sitio es bueno Porque no me pueden dar Bueno, si me pillan por la izquierda sí Pero como me pillan por la derecha Lo tienen bastante más jodido Mira, mira, mira Cómo cae ¡Ay! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Toma! En el último ¿Qué me quedaba? Vale, vale, vale Tengo que salir ya Un poco más a saco Con esto Me la tengo que jugar demasiado Venga, venga Ven aquí, ven aquí ¡Eh! ¿Dónde está? No me No me encuentra ¡No! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Por detrás! ¡Joder! 15-0 16-0 que iba Madre mía Vale, vale, vale Es que siempre pasa eso Llevas una rachita ahí guapa Y te toca un arma de estas raras Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien la racha A ver si Puedo sacar otra así más o menos Que me hincho a puntos Madre mía Que salen todos aquí ¡Vamos! Me piro, me piro, me piro ¡Hijo de puta! Ya viene ¡Ja, ja! Vale, vale, vale ¿Cómo están por aquí? A ver ¡Eh! ¡Toma! A los dos Venga Esta zona me gusta ¡Eh! ¡Toma! Ahí va Me va a pillar Me va a pillar ¡Uf! ¡No, no, no! Que tengo que recargar ¡Vamos! No, no me fío ¡Eh! ¡Vamos ya! ¡Madre mía! La que estoy liando ¡Vamos, vamos! Sale por aquí ¡Venga! Este respawn Es increíble Joder Que no se muere Tengo que recargar ¡Vale, vale! Que hay tres aquí Venido aquí Puede ser Vale Uno menos No, 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 no Me quedan tres balas ¡Toma! De una Vale A ver Vale, vale Está por aquí Lo he visto, lo he visto Lo he visto ¡Uh! Rocha de 15 otra vez ¡Vamos! A ver si aguanto un poco más esta vez Es que con la escopeta te la juegas demasiado Porque tienes que meterte por distancias cortas Porque tienes que meterte por distancias cortas Pero llevo 570 puntos ya ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Que no se muere! No se muere, tío Vamos Este sí Bueno, la B23 por lo menos No son duales Que con duales te la juegas bastante más Me lo quitan Vale, vale, vale Esta zona Es la clave A ver Ahora sí que tengo que salir un poco Se muere ¡Madre mía! La de tiro es que he fallado ¡Tiene por detrás! ¡Oh! Rocha de 20 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡La PDW! ¡Sí, señor! ¡Uf! La que he fallado ya al principio ¡Madre mía! A ver, ¿dónde salen? ¡Está aquí! ¡Pero tío, brutal! ¡Madre mía! ¡Que se acaba! ¡Que se acaba! ¿Dónde estáis? ¡Vamos! Hay que salir aquí ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ahora, tío! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Bueno, mil puntos Mil diez puntos Y yo voy a sacar la nuclear Ir a la... Mira la clave Sacar esa... Esa racha Hubiera sido increíble Si no me llegan a matar Esas dos o tres bajas Por cuarenta Hubiera llegado A los mil Ciento y pico ¡Increíble! ¡48 a dos! ¡Madre mía! A una de la nuclear No me lo puedo creer Pero me estaba yendo Ya saco Porque veía que no me quedaba Casi tiempo Pero ha sido increíble Creo que he chillado Bastante porque Joder, es que a una Es que a una Por dos segundos Joder Qué lástima Qué lástima Pero bueno Aún así Ha sido una partidaza Una de las mejores Que he sacado En este modo Brutal Dos inexorables Y el brutal Bueno, casi la nuclear A uno Yo creo que Casi casi que cuenta Como una nuclear Así que nada Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Gracias!